Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, bla, bla, bla. Ustedes disculpen, hoy no tengo muchas ganas de hacer un video. Y los que están suscritos desde hace mucho tiempo a mi canal, sabrán la razón. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y ustedes ya saben, yo tengo un particular tema con este día. Ya que en años pasados, tratando de dejar de ser un forever alone, pues he arruinado las cosas. Hace dos años, con mi amiga que invité a salir, terminé arruinándolo todo. Hace un año, con la chica que me gustaba de Facebook, lo terminé arruinándolo también. De hecho, ella ahorita ya tiene novio, y no soy yo. Y el imbécil de mí no la ha borrado de Facebook. Mazoquista, supongo. Y cada año, para distraerme, para olvidar esta situación, siempre he tratado de ver una película que me relaja, que me ponga de buen humor. Pero desafortunadamente he elegido puras porquerías del cine mexicano. Y ustedes lo han visto. Así que este año también decidí cambiar eso. No, voy a invitar a nadie a salir. No voy a hacer el intento de conquistar a nadie este 14 de febrero. No, voy a dejar que pase. Y la voy a fluir. Y también en el tema de la película, en esta ocasión me aseguré de que fuera una película buena. Que sé que les va a gustar a todos, porque la crítica la aclamó durante mucho tiempo. Es una película que incluso se dijo que le vivió al cine mexicano, después de una época en la que nadie le hacía caso. Es una película que hizo grandes los nombres de algunos actores, e incluso de cantantes de la banda sonora. ¿De qué película estoy hablando? Pues bueno, si no eres idiota, leíste el título. Amores perros. Así que, pues vamos a abrir Netflix y vamos a ver esta película y la voy a diseñar con todos ustedes. Así que, olvidemos de que es 14 de febrero y empecemos con la película. Como no podía ser de otro modo, esta es una película de Alejandro González. Señal de tu amor espeldo se inicia con una persecución de una camioneta hacia dos jóvenes que van en un auto corriendo a toda velocidad, escapando por sus vidas. Hasta que de momento, bam, llega un accidente de auto. Tiempo, 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 tiempo. Tranquila, película. Empezaste muy agitada. No sabemos qué carajos está pasando. Se los voy a tratar de explicar. Esta película tiene una relación bastante peculiar que llamó mucho la atención en su momento, que es de que no solamente empieza contándonos el final, sino que nos va a contar tres historias diferentes las cuales se van a ir entrelazando para darle sentido a una historia un poquito más grande. O al menos eso va a intentar como lo vamos a ver más adelante. Vamos con la primera de las historias. Que es la de Octavia y Susana. La historia inicia con esta chica con hermosas piernas pues dejando escapar al perro de su casa. Esto tendrá relevancia más adelante. Incluso vean a Juan Pablo sonriendo por ese par de hermosas piernas que desde luego no podían pertenecer a otra persona que a Vanessa Boucher, quien te verá a Susana en esta película. Ah, esta chica es realmente hermosa. Te voy a mentir que estuve enamorado de ella. Y antes de que empieces a criticar mi gusto en las mujeres, déjame recordarte algo. Las que te gustan a ti son dibujitos chinos. Ni siquiera son de verdad. Por otro lado, Vanessa estuvo en la portada de Playboy. Ah, ¿no me crees? Ahí está la prueba. El otro protagonista de esta película es Gael García, quien interpreta a Octavio, que funge de cuñado en esta historia. Se te volvió a escapar, ¿verdad? ¿Pendeja? Este encantado personaje es Ramiro, hermano de Octavio y esposo de Susana, también padre de su hijo. Como podemos ver, estos dos hermanos no se llevan muy bien y el hermano mayor en particular, no solamente es un perdedor, sino que también se dedica a saltar tienditas y otros negocios chicos, aunque su sueño es saltar un banco. Gracias por ver hace rato. Como puedes ver, hay mucha química entre Octavio y Susana, lo cual no le agrada para nada a la madre de este, ya que obviamente está viendo como uno de sus hijos le quita la esposa al otro. Pero bueno, esto no se llamaría amores perros si no hubiera eso, exactamente perros. Hay un negocio clandestino de peleadas de perros en el cual uno acaba de ganar una pelea, pero aún sigue caliente. Y para mala fortuna del perro que escapó en la primera escena, pues es el primero que vieron y el que van a perseguir. Y esto también nos sirve para introducirnos al villano de esta historia. O uno de los villanos de esta historia. Trans Octavio, ¿Ya supiste el desmadre que armó tu perro? Dios, ¿en serio? ¿Este es el villano de la película? ¡Se ve ridículo! Y es más, yo soy de Nessa, el barrio más naco del país, después de Tepito y Estapalapa. Pero, ¡ah, carajo! Aquí nadie se viste así. Ni nada más tan ridícula. ¿Cómo hay con esto? ¿Qué puede intimidar? Estos personajes parecen salidos de una rey pare y del orgullo gay. Pero ahí sigamos con la reseña. El nombre de este pintoresco personaje es el Jarocho y está molesto porque el perro de Octavio le acaba de matar a su valiosísimo perro de pelea, por lo cual le quiere cobrar o el dinero o que le dé el perro ganador, lo cual a Octavio pues no se deja. Pero bueno, otras cosas suceden en la película. Por ejemplo, Susana le cuenta a Octavio que está embarazada de un segundo hijo de Ramiro, lo cual ella desde luego no desea y está preocupada porque Ramiro vaya a reaccionar mal ante esta situación. Por lo cual Octavio al principio la regaña, pero después ve en esta situación pues la ocasión perfecta para declararle su amor y pues bueno, buscar la manera de que estén juntos con una interesante propuesta. Por otro lado, vemos a Ramiro y a nuestros amigos haciendo lo que mejor hacen que es asaltar pequeños negocios y aquí es donde dicen que algún día asaltarán un banco y se irán de la ciudad. Este dinero lo está usando Ramiro para pues comprarle cosas a su esposa y pues tratar de mejorar la relación y pues toda la mente de la casa. Sin embargo, no puedes escapar siempre de los problemas así de fácil. Amigo, así son todas las mujeres, ¿qué carajos esperabas? Por Dios. Octavio cada vez está más convencido de que tiene que estar con Susana y está buscando la manera de cómo lograrlo y este es el tema de conversación con su mejor amigo. Es que no puedo dejar de pensar en ella. Hay mil letras más, güey. ¿Por qué precisamente te la quieres coger a ella? Pues es que no me la quiero coger, güey. Quiero que se venga a vivir conmigo. Eso nadie te la cree, mi querido padre Amaro. Tú le traes ganas a esa chava, eso es todo. Y si no me creen, vean exactamente la siguiente escena a esta. No hay un corte de edición, es exactamente la siguiente escena y vean lo que intenta hacer. Eso es amor puro y desinteresado. Es que no me la quiero coger, güey. Como sea lo que tú digas. Bueno, mientras tanto su mejor amigo y él llegan a una conclusión bastante lógica. Si el perro fue capaz de matar a un perro profesional de pelea, pues lo más lógico es que lo utilicen para peleas clasicinas de perro. Así que van con su traficante más cercano de confianza a arreglar una serie de peleas de perros con, bueno, ¿con quién más? Con el carocho, quien desde luego ve esto una oportunidad perfecta para vengarse de Octavio. Sin embargo, las cosas no salen como él lo planea y el perro de Octavio termina ganando una vez más y matándole otro de sus perros. Y con esto obviamente Octavio está generando más ingresos cada vez. Este dinero se lo está dando constantemente a Susana para que lo ahorren para eventualmente irse a vivir juntos, lo cual al principio Susana lo toma como algo bastante extraño, tan solo veanle la cara, pero eventualmente irá aceptando esta propuesta, lo cual prueba de una vez por todas que a las mujeres se les puede comprar con dinero, miren incluso la cara del bebé, él tampoco se la cree. Y como lo dije, pues desde luego la relación entre Susana y Octavio va mejorando, cada vez las intenciones están más claras y Susana se ve más feliz cada vez que Octavio le entrega un poco más de dinero, incluso hacen una pequeña maletita donde van guardando todos sus ahorros para eventualmente pues irse a vivir juntos lejos de la mano de su hermano, de su madre y de todos. El negocio de las pelas de perros va excelente y mientras Octavio está apuntando dinero, Ramiro ha decidido que su esposa ya no le es suficiente y tras todos los problemas decide buscarse un nuevo amor en una compañera de trabajo, como todos lo hemos hecho en alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, no está consciente de que mientras tanto en casa, Octavio también ya le está pedalando la bicicleta y está por fin obteniendo el pago por todo ese dinero que le ha dado a Susana. Sí que suena muy crudo, pero así la realidad. La estación en casa se vuelve un poco tensa cuando Ramiro se empieza a dar cuenta de las actitudes extrañas de Octavio, quien le está comprándole cosas a los bebés y pues éste no está de acuerdo con ello. Así que tenemos esta escena donde Ramiro se muestra ya muy molesto por la situación. Sin embargo, más tarde ese día, Ramiro encuentra la oportunidad perfecta para vengarse de Octavio, quien está bañándose traerando una famosa canción. ¡Ay, carajo! Tranquilo, hermano. ¡Ah! Desde luego, Ramiro se empieza a dar cuenta con el tiempo de que Octavio está obteniendo todo ese dinero gracias al perro, por lo cual lo amenaza de que o bien le da su parte del dinero o bien matar al perro, lo cual desde luego sería una treta para los planes de Octavio, quien decide acudir a sus amigos maleantes para darle una pequeña lección a su hermano haciendo uso de este personaje. Un momento, yo he visto a ese tipo antes, ¿qué no es Densho de Level Up? Sí, el parecido creo que es bastante remarcable, pero bueno, el caso es que Densho y todo el staff de Level Up y Token Podcast deciden unirse para, pues desde luego, darle la paliza prometida al hermano de Octavio, lo cual lo deja en una situación bastante mala, tanto así que decide irse de la casa, pero lamentablemente para Octavio no se ha ido solo de la casa, como su madre se lo informa en esta escena, así que vean la reacción de este personaje. Y aquí no adivinan qué, Susana también se llevó todo, todo, todo el dinero. De ahí salió el dicho del perro de las dos tortas, quedaste sin lana y sin vieja. Sin embargo, este no es el fin de los problemas para Octavio, ya que con el fin de recuperar un poco de dinero, decide acordar una última pelea de perros, por lo cual el jarocho que está cansado de perder, decide tomar cartas en el asunto. ¡Ay no! El perrito no, era mi personaje favorito. ¿Qué haces cabrón? Ya se acabó la pelea, ¿no? Desde luego Octavio hace lo más lógico que podría ser una persona en este caso, que es irse de ahí, llevar al perro con un veterinario para salvarle la vida y desde luego no volver a tratar con este clase de personas. O bien podría ser la segunda opción, que es la opción que haría la persona más estupida del mundo, tomar un cuchillo, entrar a una guarida de unos maleantes a apuñalar al líder esperando que ninguno de sus subordinados se dé cuenta a tiempo para detenerlo y reaccionen 20 minutos después para empezar a perseguirlo. Vaya, estos tipos sí que la verdad son estúpidos. Y pues bueno, esto es lo que provocó la primera escena de la película, la persecución que vimos en el inicio donde estos dos jóvenes están siendo perseguidos por el grupo de maleantes y eventualmente tienen este accidente de coche, lo cual como podemos ver ahora sí en la continuación de la historia es que, pues bueno, Octavio sacó una bastante mala parte ya que como podemos ver está completamente herido y completamente ensangrentado, la gente apenas puede ayudarlo a caminar, sin embargo él no llevó la peor parte ya que su perro aparentemente está muerto y desde luego su mejor amigo que es menos importante que el perro también parece haber pasado a mejor vida. Eventualmente el hermano de Octavio Ramiro vuelve a sanar y regresa a las calles y con el fin de poder irse con su esposa a otro lugar decide hacer su sueño en realidad y asaltar un banco para obtener un gran botín. Sin embargo creo que se equivocó bastante de día y de sujeto ya que en el banco se encuentra un policía encubierto y eso te evoca en la siguiente escena. Saben una cosa realmente no me siento mal por este personaje al fin y al cabo una rata menos en la ciudad. Desde luego Ramiro está muerto y en su pleno funeral es la oportunidad perfecta para volver a ver a Octavio quien luce pues notablemente dañado ya sin cabello y al parecer con todos los huesos rotos. Sin embargo esto no le impide tratar de ligarse nuevamente a Susana quien ahora sí se da cuenta que realmente Octavio está bastante loco no se sabe si por locura natural o por amor. Octavio le propone a Susana de nuevo irse juntos a vivir y le dice que la espera en la treina de autobuses pero lógicamente Susana nunca se presenta y Octavio tiene que regresar a casa habiendo matado prácticamente a su hermano perdido a su perro todo su dinero su cabello su salud y más importante a Susana Ah sí lo olvidaba lo olvidaba todavía hay más película le dije que eran tres historias esta fue la primera vamos con la segunda historia claramente es una de la que no quiero hablar mucho porque realmente es que es muy aburrida y en los momentos van a ver el por qué la segunda historia nos cuenta la vida de un editor exitoso de una revista exitosa que tiene dos niñas y una esposa a la cual le está engañando y esta ya se está dando cuenta de que probablemente la estén engañando con sospechosas llamadas a casa no vuelvas a llamar y cuéles Julita se las huele no 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 estoy no si mañana a las 11 te amo si vas a engañar a tu mujer hazlo bien ese es el dicho de este personaje ya que le estaba engañando con una supermodelo española la cual es una chica bastante hermosa que está teniendo un día bastante pues bonito ya que está por fin con el amor de su vida está empezando una nueva vida en una nueva casa y que podría salir mal pues bueno como estas historias se tienen que ligar de algún modo adivinen qué es lo que le va a pasar si ella está conduciendo el coche en efecto esta chica sufrió el accidente de auto con el auto de Octavio pero las cosas parecen no ir tan mal ya que ella está sanando poco a poco él a pesar de todo sigue a su lado habiendo dejado ya a su esposa y a sus hijas y desde luego ella se entretiene en casa mientras él trabaja su mayor entretenimiento es su perro Richie que es digamos que su perro y su hijo ya que le tiene un cariño bastante exagerado sin embargo en una de esas el perro entra en un agujero en el piso lo cual provoca bastantes problemas en la relación como podemos ver en esta escena bueno creo que al final ese par de piernas espectaculares no valen tanto la pena ya que ha causado muchos problemas esta chica no solamente ha perdido su empleo sino que ha caído en depresión y esto la lleva a hacerse daño a ella misma lo cual desde luego repercute mucho en su salud y la terminan llevando al médico donde le dan una noticia aún más terrible el editor después de un ataque de ira hace lo que debió haber hecho desde un principio sacar al maldito perro del suelo y desde luego llevarlo con su dueña aunque para ese punto a ella ya no le importa el perro ya no le importa prácticamente nada pues únicamente ve así en la ventana y ve como su anuncio va cayendo poco a poco lo mismo que su carrera lo mismo que su vida vaya ese final fue también bastante trágico y bastante oscuro al mismo tiempo me entienden ahora entienden lo que está hablando es realmente aburrido es un segmento que si lo quitamos de la película realmente es de que no pasa nada es una historia bastante de relleno que yo creo que sirvió nada más para alargar pues la película por su duración de dos horas y media pero para nosotros ha sido una pérdida de tiempo vaya historia burlida pero desafortunadamente esta no es la peor parte de la película la peor parte de la película es la siguiente historia que es la última y me voy a explayar muy claramente el por qué creo que esta es la peor parte de la película pero por alguna razón es la que le gustó a muchas personas empecemos con esa tercera historia la siguiente historia es la del chivo este simpático vagamundo amigo de los perros el cual estuvo presente en el accidente de Octavio y desde luego le salvó la vida al perro de Octavio lo llevó a casa y lo cuidó esperando que eventualmente sanara ya que él ama estos animalitos por eso lo siguen a todas partes y tiene más de 5 sin embargo no todo es como aparenta ya que este simpático vagabundo realmente no es simpático y no es un vagabundo del todo realmente es un asesino encubierto que pues desde luego hace trabajitos sucios es decir asesinatos para una corporación policíaca bastante corrupta aquí vemos un buen ejemplo de cómo asesina un hombre por la espalda cobardemente y después se va a casa a regocijarse en lo que él ha considerado como un éxito que le ha traído muchos muchos miles de pesos y mientras él se está regocijando en su trabajo bien hecho descubre algo en el periódico que lo hace ponerse triste al parecer una persona que él conoce ha muerto así que lo más lógico es ir al día siguiente al funeral de esta persona donde no es muy bien decidido que digamos al parecer este personaje solía ser un padre de familia ejemplar un maestro de escuela pero que eventualmente se convirtió en guerrillero terminó cometiendo muchos crímenes y finalmente fue a parar a la cárcel lo cual obviamente después provocó que su familia le diera la espalda y su hija que en ese entonces era muy pequeña pues ni siquiera lo haya conocido o no lo recuerde por eso él pasa pues mucho tiempo de la película tratando de entrar a la casa de digamos de su hija y revisar cómo ha crecido wow este es un momento muy doloroso porque vemos que este personaje realmente tiene una vida dura y muy sufrida y tú te preguntarás Sergio ¿cómo conoces todo eso? pues muy fácil la película te lo explica más o menos de la misma manera que yo te lo expliqué porque este mismo policía corrupto está llevando un cliente con el asesino para pactar pues un asesinato y mientras van en el camino pues solamente van platicando todo lo que te acabo de decir por lo cual esto es una excusa de la película para hacernos creer que este hombre que acaba de asesinar a otro por la espalda realmente tiene un pasado tormentoso y nosotros tenemos que sentir lástima por él oye detesto cuando las películas hacen esto tratar de que nosotros sintamos simpatía por una persona o por un personaje que no lo merece no tengo nada en contra de los actores que hicieron cada papel bastante bien no me refiero específicamente al personaje este sujeto por el que nosotros debemos sentir pena o lástima no la merece es un loco es un psicópata es un asesino durante la exposición lo dijeron puso una bomba en un centro comercial y mató a muchas personas mujeres hombres niños discapacitados perritos y gatitos y todo sin ninguna causa porque fue antes de que se volviera loco en la cárcel así que no no este sujeto no merece nuestra simpatía no merece piedad lo que merece es que lo pongan en la silla eléctrica mientras lo devoran los leones y lo empalan eso es lo que se merece este sujeto no sentir simpatía por él no la merece si le ha pasado tantas cosas en su vida es un problema él se lo buscó porque una cosa es ser un activista y buscar mejorar el mundo de cierta manera que puede ser cuestionable o no pero de manera pacífica o al menos no tan violenta y otra cosa es ser un jodido terrorista porque esa es la palabra pones una bomba en un centro comercial y matas a muchas personas eres un terrorista perdóname pero si tú crees que con eso vas a hacer el mundo mejor entonces mereces quemarte en el infierno en el peor infierno de todos en el 8 en el de los niños rata ok continuamos con la película Rodrigo Murray aquí presente vemos que contrata al chivo para asesinar a su socio porque aparentemente le está jugando chueco los negocios por tanto debe morirlo y el chivo le cobra una cantidad bastante fuerte de dinero pero las instrucciones son bastante específicas para este trabajo como podemos ver el chivo ya está mostrando otra vez su lado psicopata mostrándose bastante feliz mientras hace su trabajo quiere seguir a todas las dos a su próxima víctima aprendiendo sus hábitos e incluso que tiene un amorío con una compañera del trabajo sin embargo las cosas también parecen mejorar en su vida personal ya que el perro que recogió es decir el perro de Octavio ya ha sanado por completo lo cual quiere decir que ya puede comer y valerse por sí mismo esto es desafortunado para los demás perritos que terminan pagando el plato ya que al ser este un perro de pelea pues está entrenado para matar otros perros lo cual pues es lo que termina siendo aquí vemos su cara diciendo no yo no fui sin embargo el chivo tiene una reacción bastante fuera de tono donde amenaza con matar al perro si amenaza a un perro y desde luego al final no lo hace como ya no tiene de otra lo único que decide hacer es prenderle fuego a los perros y hacerse los carnitas y después de este macabro festín pues ya por fin se dedica a trabajar es decir va por su presa que es el socio de Rodrigo Murray y lo lleva a su casa para participarlo o para hacerlo participe de unos extraños juegos psicológicos donde lo obliga a adivinar quien lo ha contratado para matarlo y el por qué vaya este tipo tiene serios problemas mentales que tal si te dijera que fue la chava que te coges casi todos los días en el motelito ese ¿cuánto te pagó? cinco mil pesos cinco cinco mil putos pesos bueno y unos boletos para los Rolling Stones hijo de su puta madre ¿pero por qué cabrón que le hice? dice que te lo estás transando no mi madre no es cierto si es mi hermano sin embargo sus juegos mentales no terminaron ahí ya que al día siguiente Rodrigo Murray va a ver si ya el trabajo está completado y el chivo lo pasa a su hogar para también hacerlo participe de un juego aún más macabro donde le dice mata a tu hermano pues bórranos tú todo tuyo pinche caín mata le damos al maricón ahí lo quieren es para ti solito después de esto el chivo cree que ya es hora de hacerse un cambio de imagen y desde luego de dejar la ciudad para evitar problemas con la ley y con la justicia pero antes tiene un pequeño juego más que jugar con sus invitados lo que me da más coraje es que en la siguiente escena vemos al chivo entrando en la casa de su hija dejándole un último mensaje junto con todo el dinero que ha ganado en el cual se muestra como un pequeño y viejo indefenso como un pelito llorón hay que sentir lástima por este personaje en efecto él es un fracasado y también un viejo marica pero bueno estos no son argumentos suficientes para la película que iónicamente le da un final más o menos feliz al único personaje que no lo merece ya que él se va tranquilamente con el perro y con el dinero a iniciar una vida mejor muerde mis bolas película que final tan más chafa y pues bueno esta fue Amores Perlos espero que les haya gustado esta reseña y si me preguntan mi opinión personal debo decir una cosa muy honestamente yo no creo que sea tan buena película y no me malinterpreten reconozco que fue una película sumamente importante para la historia del cine mexicano ya que en efecto hizo que muchas personas voltearan a ver esta nueva forma de contar historias que eran más realistas con finales trágicos que se enfocaban mucho en personajes que pues fueran personas reales ya no superhéroes ya no caciques exagerados ya no pobres sufridores no mostrar personas más reales personajes más creíbles como los que vimos en esta película que si bien podemos estar de acuerdo en la manera en que están escritos al menos tú ves y dices si esas son personas reales son personas que yo conozco esa impresión me dio a mí esa es la impresión que le dio a la gente de aquella época y por eso la fueron a ver por eso fueron creándose nuevas historias con ese mismo estilo y durante algunos años el cine mexicano volvió a renacer volvió a ser relevante en las salas de cine las carreras de muchos de los actores fueron ascendiendo gracias a esta película incluso de la parte musical el soundtrack es excelente si lo ves cómpralo es un soundtrack maravilloso de hecho yo conocí primero el soundtrack antes que la película Julieta Venega no se diga pasó de ser una artista desconocida muy indie a ser una diva realmente del pop y del rock en español entonces nadie puede negar ese impacto cultural pero si la analizamos realmente como película realmente no es tan buena porque solamente un tercio de la película en mi opinión es disfrutable la parte de Susana y Octavio me encantó es una muy buena historia buenos personajes que al final tú te sientes identificado con ellos sientes preocupación por lo que les pueda pasar quieres que a los malos les pasen cosas malas a los buenos quiere que les pasen cosas buenas y al final yo me sentí muy mal por Octavio realmente me sentí mal por él y es un personaje ficticio que no existe eso demuestra que esa parte estuvo muy pero muy bien hecha la segunda parte la de la modelo esta una pérdida de tiempo aburrida como ella sola no deja absolutamente nada y la última parte se me hizo la verdad un escupitajo en la cara ¿por qué? porque es una parte sumamente manipuladora ya expliqué el por qué ya di mi opinión de esa parte porque creo que es una historia manipuladora y no tenía necesidad ese personaje es el que merecía más un final trágico y es el único que no lo tuvo carajo por tanto debo decir si se hubieran concentrado únicamente en un drama de la historia de Susana y Octavio hubiera sido una obra maestra pero desafortunadamente estas otras dos historias juegan en la contra de la película como un todo así que mi opinión es una buena película vale la pena verla está gratis en Netflix chécala y júzgala por ti mismo vale la pena así que sin más déjame tu opinión y nos estamos viendo en el próximo video que será de un tema completamente diferente y bueno espero que Susana Valentín no haya sido tan horrible como el mío y si alguna vez sientes que has tenido un mal 14 de febrero te recuerdo una cosa Sergio Mann tuvo uno peor nos vemos gracias por haber visto este video si te ha gustado no te olvides de darle click al botón de me gusta dejar un comentario y suscribirte a este canal también puedes seguirme en las redes sociales para mantenernos en contacto nos vemos en el siguiente video